Radio América presenta Doble Vía Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia Buenas tardes, auditorio de Radio América Bienvenidos sean a un nuevo programa de Doble Vía dirigido por el licenciado Rodolfo Colindres Erazo quien se encuentra de vacaciones unas merecidas vacaciones luego de este ajetreo que se ha dado luego de las elecciones generales en nuestro país este día pues continuamos con varias tomas en carreteras a nivel nacional así que tendremos un tema abordando la problemática que se da en la economía de nuestro país específicamente por la toma de estas carreteras que no han dejado la circulación plena de los diferentes camiones así como de contenedores que llevan productos a los diferentes departamentos del país y el territorio nacional así que vamos a estar abordando este tema con el ex viceministro de Economía Juan José Cruz igualmente representante del sector agrícola pero antes de entrar en materia también queremos leer una aclaración que ha hecho el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que textualmente dice así aclaración el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP ante la información de carácter falso que ha circulado en redes sociales a través de la cual se menciona en forma expresa al COEP así como a diferentes empresarios que forman parte de nuestra organización a la población en general aclara 1. Ningún representante de COEP ha sostenido reuniones secretas a efecto de planificar la represión del pueblo hondureño mucho menos tomar acciones que conlleven como consecuencia poner en riesgo la vida de los ciudadanos hondureños y su integridad física 2. El deseo de COEP es que volvamos a la paz y tranquilidad en nuestro país por lo cual hemos exigido enérgicamente a los líderes de los partidos políticos de nuestra amada Honduras que establezcan las bases de diálogo necesarias a efecto de alcanzar un arreglo político y con ello evitar la vulneración de los derechos de la población hondureña también reconocemos el derecho a la protesta pacífica consagrada en nuestra constitución de la república pero rechazamos los actos de vandalismo y de pillaje que se han venido suscitando en diferentes regiones de nuestro territorio nacional así mismo reconocemos que en estos actos no son provocados que estos actos no son provocados por los buenos hondureños sino por miembros de grupos de delincuencia organizada establecidos en nuestro país y cuarto todas las personas que están realizando actos de protesta pedimos que velen y luchen porque las mismas se desarrollen en forma pacífica que no permitamos el bloqueo de las carreteras y calles que impida el libre tránsito y circulación de personas y bienes que no se permita atentar contra la propiedad pública y privada ya que esto no contribuye a la solución de un problema eminente político y por el contrario nos genera un problema social que afecta a los hondureños más pobres de Honduras dado en Teucigalpa municipio del distrito central el 20 de diciembre de 2017 el COE este comunicado va en consonancia licenciado bienvenido a Radio América una vez más lo tenemos en esta casa de radio y este comunicado en consonancia con lo que está pidiendo el sector empresarial porque se han tomado varias vías de comunicación que dan acceso y libre tránsito a los camiones como contenedores que llevan productos perecederos y se está dando ya la pérdida de varios productos ayer estuvimos presentes en la reunión que sostuvo el sector productor del país con las autoridades de desarrollo económico para buscar una solución en esta reunión también observamos a la cadena de distribución de los combustibles y hoy aquí en la radio varios compañeros hicieron un recorrido en las diferentes estaciones de gasolina para verificar si hay o no suministros en este momento así que la preocupación para la población es grande y también estamos haciendo el llamado o sea nos unimos al llamado que hace la empresa privada para que haya una libre circulación de los productos y después no nos vayamos a alimentar cuando ya se dé una escasez licenciado buenos días buenas tardes Ricardo muchas gracias Radio América por la invitación pueblo hondureño bueno nosotros ayer iniciamos un proceso de mucha esperanza especialmente porque el presidente de la república habló de la necesidad de un diálogo nacional y horas después el ingeniero Salvador Nasralla pues dijo que también estaba muy interesado entrar en ese proceso de diálogo eso está digamos hemos identificado en la estructura del problema porque está queriendo como mandar un mensaje al resto de la población de que hay una oportunidad para que los políticos se pongan de acuerdo porque así como lo ha dicho el consejo hondureño y la empresa privada este es un tema en un primer momento que debe ser resuelto por los políticos y el mensaje generalizado que debe haber en el resto de la población indiferentemente de su forma de pensar para que vuelva a Honduras esa paz y la tranquilidad muy especialmente porque dentro de ese contexto están las relaciones sociales que tenemos como población como hermanos y hermanas hondureños que somos la unión granítica de esa familia hondureña que definitivamente debe ser reveladora en todo momento porque de otra forma no podríamos nosotros aspirar a tener un país mejor no hay hogar que se pueda construir si hay ese tipo de diferencia especialmente si luego también hay algunas acciones que el día de mañana va a ser son heridas que de repente va a ser muy difícil de cicatrizar aunque haya una solución de carácter política verdad ese es un tema bien interesante y por esa razón es que el ciudadano hondureño hondureña como le digo sin distingos de la forma de pensar de sus preferencias políticas de culto de religión o de cualquier otra naturaleza debe ponerse a pensar en ese tipo de cosas ahora mismo vemos que vuelve aquel fantasma en donde en los propios hogares en los propios iglesias en las instituciones hay aquellas diferencias tendemos como a alterarnos en el carácter a estar como molestos con el otro y eso no crea que va a ser fácil después resolverlo verdad aunque como le digo a nivel general las cosas lleguen a a un acuerdo político pero el resto de la gente también tiene que estar sabida de que necesita tener paz y tranquilidad eso digamos desde un punto de vista más social que otra cosa pero sin ninguna duda que cuando queremos analizar el tema de carácter económico ahí estamos hablando de un complemento perfecto digamos para que la tranquilidad y la paz siempre sea en Honduras sin ninguna duda que hay muchos temas transversales en el país que todavía están pendientes de solución pero lo importante es continuar buscando esa solución y no retrocediendo nosotros creemos que con esas tomas de las carreteras que se han estado dando en los últimos prácticamente tres semanas no contribuí desde ningún punto de vista a lograr esa solidez en la economía que necesitamos porque lo que está sucediendo es que todos los procesos productivos los procesos de procesamiento industrial los procesos de comercialización están interrumpidos algunos de ellos intermitentes y ahí se nos viene un problema generalizado verdad porque se deja de producir se deja de trabajar como debiéramos los mercados sufren siempre hay una mano tenebrosa de los de algunos malos hondureños que que abusan del consumidor y que también abusan del productor así es que si uno lo mira desde esa perspectiva toda la economía nacional pierde y por lo tanto pierde la sociedad hondureña también es importante decir verdad de que estos conflictos debiéramos de estar completamente claros de que tampoco se trata de una lucha de clases porque a veces dentro de esos discursos encendidos se quiere ver por ejemplo la iniciativa privada como el enemigo de de alguna fracción de la población cuando si uno lo mira en la perspectiva correcta la iniciativa privada es eso verdad una inversión de privados que pues están queriendo crear riqueza crear empleos en el país pero que ese bien o ese servicio que se está produciendo es de interés público verdad y cuando hablamos de interés público está a la vista el tema de la seguridad alimentaria el tema de de un derecho humano de una categoría de los derechos humanos que también debemos de validarla todos los días cuál es esa seguridad alimentaria y propender a tener suficiente abastecimiento en los mercados eso es parte creemos nosotros de de la armonía que nosotros debemos apuntar en todo momento en el país con esta situación el licenciado que ocurre en las carreteras creo que la población no mira el impacto que vaya a generar que no circulen los productos que se vaya a dar una escasez usted en cuánto tiempo cree que se pueda dar esta situación mire así como están las cosas hay temas de carácter coyuntural como es el caso de que ya el camión que llevaba el alimento ya no pudo llegar a la granja ya no pudo llegar a alimentar el ganado vacuno el ganado porcino ahí usted ya está enfrentando un primer problema porque es cierto en la coyuntura el mercado puede quedar desabastecido pero también en mediano y largo plazo va a tener problemas porque la producción se está viendo distorsionada y estas son cosas que tienen que atender una temporalidad un timing dicen los los gringos ¿verdad? de manera que no es cierto de que de que tenga un efecto solamente inmediato ¿verdad? tiene un problema un efecto de corto y de mediano plazo sin ninguna duda pero viéndolo levantando un poco más la visión a un tema estratégico la economía nacional también sin ninguna duda va a tener unos impactos negativos que en este momento probablemente no los podemos cuantificar plenamente yo soy de los que opina de que estos impactos van a venir resultando tipo marzo abril del próximo año empezando porque bueno hay tantos temas uno de ellos por el lado pero ya se está sintiendo también el impacto de efecto ah por supuesto por el tema del abastecimiento de productos y demás pero hay temas como le digo eso se puede corregir ¿verdad? si llegamos a un momento en que nos damos cuenta como sociedad de que ya no debemos de seguir en esta vorágine de situaciones negativas porque nos estamos haciendo mucho daño entre nosotros en el corto plazo pero en el mediano y largo plazo como que Honduras vuelve a caer a ese círculo vicioso por ejemplo el círculo vicioso de la deuda externa en donde por cierto hicimos una aplicación de bonos soberanos ¿verdad? en los que hay una cláusula de revisión automática de una tasa de interés dependiendo de cómo andemos con el riesgo soberano bueno y hasta subían el riesgo soberano según las autoridades de finanzas igualmente el Banco Central de Honduras es que no puede no debe ser un experto uno en economía para darse cuenta ¿verdad? de que el riesgo soberano se mide por ejemplo sobre el apetito que pudiera tener en este momento histórico un inversionista para venir a invertir en el país y lo vamos a ver desde el punto de vista del inversionista que puede venir desde el extranjero y no digamos el inversionista doméstico el que ya está aquí digamos para ampliar una planta para reinvertir siempre va a tener esa duda ante la situación que estamos viendo entonces le decía que esos bonos soberanos sin ninguna duda van a tener algún impacto acordémonos que tenemos un nivel de deuda alrededor de un 43% según las cifras oficiales y ahí viene una presión adicional en términos del presupuesto nacional se dedica prácticamente un poco más del 30% para pagar el servicio de la deuda y ya me imagino yo adicionalmente los intereses que van a pagarse por esa revisión de la tasa de interés automático entonces si lo vamos a ver desde desde la economía en general sin ninguna duda que ya hay un desafío ya hay un reto a la vista y por lo tanto volvemos a insistir nosotros verdad como se necesita de manera urgente que haya acuerdos que haya diálogo que haya respeto mutuo entre nosotros como hondureños porque al final de cuentas es el país el que sufre y en medio de ese país nosotros como población que somos verdad obviamente corremos con la parte que nos corresponde estará el gabinete económico ya cuantificando lo que pueda ser el impacto en la economía con estas tomas que se han hecho y igualmente los saqueos que se han hecho a varias tiendas estarán ya manejando o estimando estas pérdidas por la revisión que se pueda hacer en los bonos soberanos igualmente porque se va a tratar de llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en febrero del próximo año si no yo no tengo ninguna duda si quiero lamentar el hecho de que cuando uno mira la economía de nuestro país como acontecimiento histórico usted ve un cuadro una gráfica que pareciera como que si estamos en una montaña rusa ¿verdad? subimos y cuesta subir a ese punto de madurez y cuando menos acordamos rápidamente se nos desploma completamente la economía nos sucedió con el huracán Mitch en 1998 nos sucedió por el conflicto político en 2009 ¿verdad? en donde ya habíamos llegado digamos a un punto de madurez en donde estábamos listos para que esa salud en los indicadores generales de la economía como el tema de la inflación como el tema de las reservas internacionales etcétera con el déficit fiscal pues estaban sanos y de nuevo se derrumbó la economía creo yo que en esta oportunidad no estoy en capacidad de decir en qué medida va a sufrir la economía si estoy seguro de que va a tener un impacto negativo indudablemente ojalá que no sea tan arrasador ¿verdad? acordémonos que habíamos avanzado muy de manera muy importante el fondo monetario nos había permitido tener un nuevo esquema ¿verdad? un nuevo convenio con ellos eso se traduce en en gozar de la confianza del resto de la comunidad internacional luego también habían venido a hacer revisiones estas agencias que miden el riesgo país el riesgo soberano también nos habían dado un reconocimiento ahí tal vez no en su momento no era digamos lo que nosotros necesitamos como economía para decir ahora sí ya la hicimos pero aunque sea un avance mínimo era un avance entonces pero en este caso me temo de que de que marzo abril a lo sumo no vamos a tener digamos esa figura que habíamos venido experimentando y ojalá por eso es que hay como una urgencia ¿verdad? de que se llegue a un nivel de entendimiento en estas cosas porque en la medida que más va pasando el tiempo en esa misma medida en más se van complicando las cosas y el impacto negativo definitivamente puede ser mucho mayor esto abona bastante a la macroeconomía pero al ciudadano de AP nosotros los periodistas que andamos en la calle nos preguntan que cuál es el beneficio para ellos porque no lo ven le consultamos al ministro de finanzas sobre el beneficio que va a tener el ciudadano de AP con esta escalada que ha tenido la economía de nuestro país porque va a cerrar el crecimiento económico según las estimaciones del Banco Central y 4.5 puede llegar este año entonces ellos esperan que esto llegue a sus hogares si si es que aquí en términos económicos usted tiene que que ir como como configurando la macroeconomía al inicio es como que es primero el huevo o la gallina verdad esa siempre va a ser la gran pregunta y cuando me refería a la famosa montaña rusa es que casualmente hemos llegado a tener salud macroeconómica para ahora sí verdad apuntalar el tema microeconómico acuérdese que a la par de esto seguimos trabajando en el tema del turismo en el tema del plan 2020 verdad que creo que se nos ha olvidado por un rato ante esta vorágine de situaciones que estamos viviendo o sea ya como preparando el terreno verdad de 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 que ya teníamos cinco o seis meses de importaciones en el tema de las reservas internacionales que eso podía darnos algún otro tipo de garantías para que viniera el inversionista a tener a 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 de que hay estabilidad económica, seguridad jurídica y demás, pero de nuevo, ¿verdad? Por eso es que nosotros lamentamos que llegamos a ese punto de madurez y se nos viene para abajo y entonces nunca logramos como cuajar, decimos ahí en el campo, para que ahora sí ese beneficio empiece, digamos, a circular en el resto de la población, el apoyo al microempresario, tener un mejor ambiente para el financiamiento, para que el sistema financiero tenga, en ese caso, un poco más de confianza de prestar a los negocios, a los pequeños emprendimientos, que ahí es donde, digamos, la dinámica se vuelve mejor, ¿verdad? Porque así como usted bien lo dice, la persona puede llevar dinero a su bolsillo y cubrir las necesidades de sus familias. Esa es la perfección, digamos, que se busca cuando usted empieza como a abonar ese terreno a nivel de la macroeconomía, que son eventos realmente microeconómicos que van como contribuyendo a esa configuración, pero cuando hemos querido ahora sí aterrizar, es decir, ok, ya estamos listos para favorecer el resto de los hogares en Honduras para crear empleo en el país, ¿cuál es uno de nuestros mayores problemas, verdad? Especialmente ahí, ahí es donde una gran cantidad de jóvenes se sienten excluidos, ¿verdad? Poder llevar, digamos, esa solución para que especialmente la gente joven no se sienta excluida y tampoco sea caldo de cultivo ante una situación que no hay que desconocer porque también hay una dinámica embebida en toda esta vorágine política que estamos viviendo que ojalá que se pueda identificar plenamente con el tema de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, ¿verdad? Entonces todo eso tiene, digamos, una necesidad de un análisis muy detallado, muy profundo para que como sociedad nos pongamos en la perspectiva correcta. En pocas palabras vamos a retroceder económicamente licenciado y esto que había hecho en la economía del crecimiento, ¿se va a venir hacia abajo? ¿En cuánto tiempo se puede dar esto o no se va a dar? Porque si va a tener un impacto económico en toda esta situación y esto va a ser dentro de un par de meses, sería hasta el próximo año, aunque ya hay un impacto ahorita, en este momento, para decirlo así. Hay que ser, definitivamente que hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Cuando se habla de estas cosas, porque podemos caer en un ambiente de especulación que hace mucho daño al país, ¿verdad? Y tampoco nos podemos poner en una posición alarmista, ¿verdad? Porque todo el mundo entonces entra en pánico. Ahí puede ver usted una realidad, por ejemplo, con el tema del cartón de huevos, que han habido problemas, sin duda algún abastecimiento por el tema de las carreteras, pero también han habido problemas porque el propio consumidor ha entrado en ese pánico, ¿verdad? Y ha levantado de manera más veloz el producto en los diferentes canales de distribución que se quedan desabastecidos. Y el nivel de respuesta por el lado del sector ha sido lento, digamos, por esta misma razón de las carreteras y por lo tanto se empezó a especular con el precio de una manera extraordinaria, ¿verdad? No le niego de que siempre ha habido variaciones de precios en una época de Navidad como la que, por cierto, estamos viviendo, ¿verdad? Porque no lo hemos disfrutado realmente, desgraciadamente, pero jamás en los niveles, ¿verdad? Que se está viviendo en este momento. ¿Cómo va a creer usted que después de que un cartón de huevos estaba a 70, 80 lempiras, ahora está a 120, 130, jamás? Impensable. Entonces, eso también es válido en la generalidad de la economía. Hablar de una manera alarmista también da pie para que otros especuladores hagan su fiesta y sería también injusto para el país. Pero luego también hay que ser realistas, ¿verdad? Nosotros apuntamos a que el conflicto debe ser resuelto de una manera rápida. Esa es nuestra, nuestra, digamos, máxima aspiración en este momento, porque cada día que pase las cosas están complicando mucho más en términos económicos. Pero cómo hacer que razone la población, licenciado, pero en este momento vamos a hacer un alto en este tema para que nuestro coordinador, Emanuel de Jesús III, nos dé una información. Sí, las disculpas. Interrumpimos, pero la urgencia, la emergencia en estos momentos. Estamos pendientes de una conferencia del Consejo de Seguridad, Defensa y Seguridad. Las conclusiones, Francisco García. Se nos ha dicho... Ya, está por concluir esta conferencia. Escuchamos una consulta en estos momentos. ...a la delincuencia metidos en esta protesta. No sé si convocados o no, pero quienes hemos visto imágenes, lo hemos identificado igual. ¿Qué tipo de gente de la delincuencia es la que han identificado metidos en la marcha que probablemente ya desbordaron a los líderes de la alianza de oposición? Bueno, quiero decirle que en el caso de San Pedro Sula, los principales actores son ahí. Miembros de la Mara MS, miembros de la Mara 18, sicarios identificados con crimen organizado, narcotráfico, y toda esta, pues, esto es una mezcolanza de actores delictivos que están actuando ahí. En el caso de la toma de la carretera entre Progreso y CEIBA, también tenemos identificados a miembros de crimen organizado que se le han sido confiscados bienes que están, pues, interviniendo en estas tomas, proporcionando armas y proporcionando recursos para que estas acciones se lleven a cabo. En la conferencia de prensa que ha concluido en estos momentos, compañeros auditorios de Radio América, pero lo más importante que podemos rescatar de la conferencia es que han dado un informe de cómo se produjo el proceso electoral antes, durante y después. Según las Fuerzas Armadas, no hubo ningún problema en cuanto a la carrera del material electoral. Lo afirmó el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, el general Díaz Zelaya. También se ha informado que, pues, no han, ellos no registran, de defensa no registran ningún, ninguna muerte por miembros del ejército, pese a que el presidenciable Sabana Rala, hace unos momentos dijo en el aeropuerto que habían al menos unas veinticinco personas que habían muerto. Sin embargo, la Secretaría de Defensa dice que no registra ninguna muerte de personas que han perecido a manos de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entre otras cosas, han informado que también vienen medidas más fuertes para evitar el bloqueo, las tomas en las calles y carreteras de nuestro país. Y que se han rebrido también a lo que pasó esta mañana con la humillación de cuatro elementos de la Policía de Tránsito en Cortés, y afirman que esto no se va a volver a repetir. Es lo más importante que han dicho en esta conferencia de presa, compañeros, no ha habido, se esperaba que algunos preguntaban que si había retoque de queda, no hay nada de esto, todo sigue normal en nuestro país. Ya ha concluido la conferencia del Consejo de Defensa y Seguridad aquí en la Secretaría de Estado, en el despacho de seguridad, compañeros. Bueno, identificar qué sectores están involucrados, sobre todo en el bloqueo, en el norte del país, una de las zonas más afectadas, sobre todo el departamento de Cortés, el departamento de Atlántida, Colón, Francisco. Así es, ya lo ha dicho el ministro, se han identificado personas ligadas al crimen organizado, pandilleros, se han identificado, dijo el ministro de seguridad, Julián Pacheco Tinoco, comisionado Yair Mesa, un más detalle acerca de esta conferencia de presa que ha ocurrido hace unos momentos, lo que puede que ha dicho, pues, que se han identificado personas del crimen organizado en estas marchas, comisionado. Bueno, en la conferencia de presa que acaba de culminar, han dicho que, el ministro de seguridad ha dicho que han identificado personas ligadas al crimen organizado, pandilleros, que son los que están haciendo mucho daño en estos bloqueos. Así es, ya los equipos de inteligencia e investigación del Estado ya tienen, ya identificados a personas que pertenecen a malas pandillas, narcotráficos, que están infiltradas en todas estas manifestaciones, por lo que se están judicializando los casos para hacer las respectivas capturas en las próximas horas. Habiendo usted también que tienen nuevas medidas de seguridad en torno a evitar el bloqueo de tomas por las carreteras y caes en nuestro país. Bueno, ya va a haber el acompañamiento total de las Fuerzas Armadas, ya que ya terminaron su misión institucional en el sentido de estar a orden del Tribunal Supremo Electoral. Ya en este momento, pues las operaciones se van a hacer conjuntamente para poder evitar todas las tomas y que haya mayor movilidad en todo el territorio nacional y evitar saqueos, quemas de edificios públicos y privados para que la economía se active. Recordemos que durante este periodo de Navidad hay muchos hondureños que realizan sus compras, por lo que tenemos que darle seguridad a todas estas personas para que puedan tener una feliz Navidad y un año nuevo lleno de tranquilidad y esperanza. Muchas gracias. A los portavoz de la Policía Nacional, Jair Bessa, con ustedes compañeros, a la voz informativa del pueblo. Bien, gracias Francisco. Ahí la comparecencia entonces del Consejo de Defensa y Seguridad sobre lo que el trabajo que hicieron durante, antes, durante y después de las elecciones y ahora sobre estas repercusiones que ha tenido el bloqueo a la economía por los resultados que se dieron por parte del Tribunal Electoral el pasado domingo. Continuamos con Doble Vía, hoy con el periodista Ricardo Castillo, en ausencia de el periodista Rodolfo Colíndez y su invitado el doctor Cruz. Bien, muchas gracias Emanuel de Jesús III. Ayer en la reunión que sostuvieron con el ministro de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, él resaltaba esta posición que está diciendo el ministro de Seguridad de que los elementos de la Fuerza Armada ya retornaban porque ya había concluido las elecciones generales y ya no estaban a orden del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, dedicarse a darle seguridad para que pueda haber una circulación libre a los productos y se pueda reactivar el comercio, licenciado. Bueno, es que ese es el papel de los órganos encargados, ¿verdad?, de garantizar el orden público. No podemos desconocer, Ricardo, que también ellos como militares y como policías y como hondureños que también son, ¿verdad?, están sufriendo igual esta cuestión que está presentándose con una complicación adicional, ¿verdad? Ellos tienen que ser muy cuidadosos con el tema de los derechos humanos, ¿verdad?, no podemos desconocer que hay toda una comunidad internacional que presiona, ¿verdad?, a veces hasta de manera injustificada, ¿verdad?, sobre este tema de los derechos humanos, pero que igual, ¿verdad?, hay que respetar al otro, hay que respetar la forma de pensar del otro, la integridad física del otro, sin ninguna duda. Nosotros partimos del hecho de que si eso es acreditable, digamos, a que hay un grupo de personas, ¿verdad?, que fueron a votar en las elecciones del 26 de noviembre y se sienten vulneradas, ¿verdad?, en su interés porque A o B persona llegase a la presidencia de la República, al Congreso Nacional o a una alcaldía, pues eso de manera está normal y es un derecho humano, ¿verdad?, es una de las categorías el tener ese derecho a elegir y ser electo. Yo creo que en ese sentido no debiéramos de tener ninguna preocupación porque estamos hablando de los derechos de los derechos de la gente, ¿verdad?, de los derechos de la sociedad. Donde sí hay una preocupación es el tema de que haya otro tipo de influencias, ¿verdad?, que aprovechando el conflicto de carácter político estén presentes en esas carreteras, en esos pueblos, haciendo de las suyas. ¿Cómo va a creer usted de que va a aceptar de que por una cuestión política alguien venga y se meta a una tienda, se robe todo lo que hay en esa tienda y además de eso le meta fuego a esa tienda. O lo que acabamos de ver en esta conferencia de prensa de un grupo de personas que le quitan sus armas a los policías, sus uniformes, los flagelan, los golpean, ¿verdad? Eso definitivamente yo no veo que sea parte de un conflicto político. Esa es otra cosa. Son procesos embebidos que están aprovechando, ¿verdad?, esta coyuntura y por eso es que el llamado es arresto de la población hondureña que por cierto es la gran mayoría, ¿verdad?, que nosotros no estamos definitivamente en posición de aceptar esos momentos de violencia, principalmente como lo hemos visto de manera cruda a nivel nacional. Son, le decía anteriormente, heridas que se van dejando, que después va a ser difícil de cicatrizar, pero uno tiene la impresión, ¿verdad?, de que no necesariamente forma parte, ¿verdad?, del conflicto político, que sí lo tenemos, tenemos que aceptar, ¿verdad?, de que existe, pero que ese tipo de situaciones que se están viendo y que ponen en precario la seguridad de las personas definitivamente creo yo que es otra materia, ¿verdad?, que hay que analizar, que hay que conceptualizar como se debe y que hay que aceptar, ¿verdad?, que no debieran de darse esos casos en el país. Pero, ¿cómo hacer para que la población entre en razón de que sí se puede hacer la protesta, pero sin perjudicar a terceros? ¿Cómo hacerla y también que haya una libre circulación? Porque siempre vamos a salir afectados no solo en la empresa privada, sino también los consumidores, bueno, el pueblo en general. ¿Cómo hacerlos entrar en razón para que se haga una protesta, pero que no se llegue al vandalismo? Sí, mire, diferencias entre nosotros tienen que haber, ¿verdad?, porque, como dicen, cada cabeza es un mundo y tenemos el derecho de pensar cómo se nos ocurra, ¿verdad?, tanto para tener una aspiración política, para elegir una religión, para elegir un equipo de fútbol, etc., ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a pensar y hacer lo que le venga en gana siempre y cuando, ¿verdad?, se atiende al marco legal, ¿verdad?, porque tampoco nuestro país lo podemos ver como un potrero. Eso no puede ser, definitivamente. Por lo tanto, se necesita orden y, sobre todo, pensando en el mediano y largo plazo en donde, como familia hondureña, tenemos que seguir conviviendo en este territorio que Dios nos regaló, ¿verdad?, y tiene que ser una convivencia armónica porque, de otra forma, no vamos a poder pretender a tener una sociedad más digna, un pueblo mejor desarrollado, una economía más fortalecida. Eso definitivamente no se consigue si hay conflictos permanentes entre nosotros y que hay un irrespeto entre nosotros. Le decía hace un rato, por ejemplo, la configuración de lo que es una iniciativa privada, pero todo lo que hace la iniciativa privada es de interés público. Le voy a poner el ejemplo. Si entonces, si fuera así, solo que es un grupo de inversionistas que van a venir a crear riqueza al país, entonces no habrían tantas instituciones reguladoras. Le pongo el caso de la industria avícola. Hay una cantidad de regulaciones que vienen del medio ambiente, que vienen del SENASA, de la Secretaría de Desarrollo Económico. Es decir, ¿por qué? Porque el servicio que da, el bien que produce, es de interés público. Y cuando hablamos de interés público, ahí está toda la sociedad hondureña involucrada. El mismo pollito que se come el rico, se come el pobre. El mismo pedazo de carne de pollo que consume el que es de color azul en términos de partidos políticos, también el que es de rojo y blanco, rojo y negro, amarillo, ¿verdad? Es la misma gente, ¿verdad? Es la misma gente que produce, además. Porque, por otro lado, no es cierto de que hayan aquellos grandes conglomerados en el país. En el tema de la producción, Ricardo, son pequeños productores, gente que hace la fuerza todos los días. ¿Cuánto genera el empleo del sector? Más o menos, empleo directo, 15.000, ¿verdad? Pero sin considerar de que, ajá, y todos los que venden los insumos, el maíz, por ejemplo, ¿cuántas personas no están involucradas en la producción del maíz? Y le menciono el maíz porque es uno de los insumos más importantes en la producción tanto de huevo como de carne de pollo. Ahí usted puede encontrar una cantidad exagerada de personas que están involucradas en ese sector. Y, además, no pierda de vista el hecho de que hay que pagar una planilla de sueldos y salarios, hay que pagar préstamos bancarios, hay que pagar servicios públicos, impuestos, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo logra usted si, digamos, sus operaciones se paralizan? Entonces, va cerrando esos puestos de trabajo, va cerrando una producción y cada vez, entonces, el resto de la población, el resto de la sociedad hondureña, con problemas hasta para conseguir qué es lo que se va a llevar a la boca, porque no hay en los mercados. Entonces, de ese tamaño es la problemática que estamos viviendo en este momento y hay que ponerlo en la verdadera perspectiva. He escuchado al Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, hablando de que ya tienen identificado a estas personas que están infiltradas en las manifestaciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no los capturan? Igualmente, se miran videos donde la policía y del ejército ven que están saqueando algún comercio y no hacen nada al respecto. ¿Qué papel está jugando en este momento la policía, igualmente el ejército y la empresa privada, cómo ha visto esta situación? Yo, mire, yo creo que tiene que hacerse un análisis profundo, ¿verdad? Para cualquiera de nosotros es inaceptable, por ejemplo, el problema que se dio en alguna fracción de la policía, ¿verdad? En pleno inicio del conflicto, en donde se declaran en huelga, ¿verdad? En huelga de rifles caídos, le llamaron a eso, creo yo. Y cuando se normaliza la situación, los huelguistas dijeron que iban a seguir con su trabajo, pero que ellos iban a decidir cuándo intervenían y cuándo no intervenían. Hasta donde yo sé, los policías son servidores públicos, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que recibe la población cuando este organismo dice que va a decidir cuándo interviene y cuándo no interviene? Para las personas que es la gran mayoría, le repito, quieren seguir trabajando, quieren seguir en su actividad cotidiana, es una indefensión, un sentimiento de indefensión. Y para la gente que sin ninguna duda anda en otra onda, muy diferente al conflicto político, haciendo vandalismos, quemando vehículos, quemando negocios y demás, pues es como una carta, un cheque en blanco. Como que no hay, digamos, esa garantía que le puede dar el organismo policía en ese caso específico. Entonces, creo yo que hay necesidad de hacer una revisión completa de eso. No estamos hablando acá de fortalecer un organismo policíaco, militar, para reprimir a la gente. Eso en ningún momento va a ser aceptable. Pero sí para poner orden, porque ya el que anda armado, ya el que anda con una bomba molotov, ya el que intenta hacer un daño al bien público, al bien privado, y no digamos a las personas, ya ese en realidad no está pensando en función de qué es lo que más le conviene al país, y que por lo tanto sigue creyendo que su líder político es el que debiera estar en esa casa presidencial. Ese no tiene nada que ver con eso. A lo mejor ni siquiera le interesa a la política. Lo que le interesa es llevar agua a su molino y ver de qué manera aquello que no han logrado plenamente lo pueden lograr en esta coyuntura, como es, por ejemplo, transformar al país en un campo de batalla en donde no va a ser un político contra otro, sino que el Estado, propiamente dicho, la sociedad propiamente dicha, en contra de actividades de narcotráfico, por ejemplo, que definitivamente al país le vienen demasiado mal ante, como sociedad hondureña que somos, y no digamos ante los ojos de la comunidad internacional. Y de acuerdo al análisis que han hecho ustedes, el sector productivo, licenciado, a cortísimo plazo, ¿qué nos puede esperar? Pues nosotros seguimos trabajando, Ricardo, con muchas dificultades. Cuando usted no tiene, digamos, el acceso normal a la alimentación, por ejemplo, de las aves, del ganado vacuno, el ganado porcino, la tilapia, los camarones, empieza como a tener un panorama bastante precario, ¿verdad? Porque deja de ser aquello que usted está manejando algo que le puede advertir sobre un impacto desde el punto de vista de los negocios como algo positivo, completamente negativo, y no digamos para cumplir. Es que no solo es un tema de negocio, es un tema también de orden social, si quiere, ¿verdad? Porque también se contribuye al tema de la seguridad alimentaria. Entonces, eso es, eso es, digamos, una de las cosas transversales que tiene que conceptualizarse de manera completa, ¿verdad? Porque yo he escuchado algunas voces ahí, altisonantes, que dicen, mira, tenemos de rodillas a la iniciativa privada en el país, verdaderamente los estamos poniendo de rodillas con eso que estamos haciendo la toma de las carreteras, pero es como cuando usted se enoja con el capitán del barco en plena mar abierto, y porque está enojado con el capitán del barco, usted viene y empieza a hacerle agujeros al barco, ¿verdad? Por supuesto que le va a hacer mucho daño al capitán, pero ¿quién se va a ir también en esa chalana, como dicen los chavos? ¿verdad? También yo, ¿verdad? También el que está ahí queriendo desquitarse. Entonces, esos son los temas que hay que, creo yo, analizar como sociedad hondureña que somos, ponernos a pensar también que cuando se habla de política en nuestro país, ya los hemos visto, cómo se dan la mano después de los conflictos, cómo almuerzan juntos, ¿verdad? Mientras tanto, el resto de la gente enemistada. Oiga, me parece a mí que eso es una tontería, ¿verdad? No sé mucho de política, Ricardo, pero con lo poquito que he visto, me parece que algo falla, ¿verdad? Algo no tiene sentido, entonces... Hay que tener sentido. Sí, eso es un llamado, pues, ¿verdad? Para que nos pongamos en esa perspectiva y nos demos cuenta de que no todo lo que se dice y se hace tiene, digamos, un impacto positivo para el país, más bien podríamos estarnos equivocando y por lo tanto es necesario, ¿verdad? Que estas cosas tomen el rumbo que realmente nos va a llevar como sociedad a hacer una sociedad mejor cada día. Y el planteamiento que realizó el ministro sectorial de desarrollo económico les complace como sector productivo. Seguramente, mira, él está muy preocupado, ¿verdad? Porque él es el ministro sectorial de todos los sectores productivos y otras instituciones que le toca llevar, por supuesto de que él debe estar preocupado por esta situación, por el papel histórico que le está correspondiendo como ministro, ¿verdad? Ayer que lo vimos en esa reunión, lo vimos con una animosidad bastante grande, ¿verdad? Nosotros fuimos a pedirle esa colaboración y también él nos pidió a nosotros que hiciéramos todo lo posible por seguir activando, por seguir manteniendo la economía a flote, ¿verdad? Porque ellos saben de que en este caso, indiferentemente de que él sea un ministro del presente gobierno o de cualquier otro gobierno que se pudiera presentar en este momento histórico, tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Y por supuesto de que recibimos esperanza, recibimos, como le digo, y le estaba diciendo al inicio, ayer fue un día de mucha esperanza porque el presidente Hernández dijo que estaba dispuesto a un diálogo, el ingeniero Nasralla también por su lado dijo que le interesaba que se sentaran a ese diálogo, no nos engañemos, tampoco es que eso va a ser la gran panacea, obviamente que ellos van a ir a esa mesa con sus propuestas, con sus visiones, con sus exigencias, no va a ser una cosa fácil, ¿verdad? Pero sí vamos a entender todo el resto de la sociedad que si dos, ¿verdad? que están compitiendo por la presidencia de la república, en donde entre los dos prácticamente acumularon tres millones de votos, ¿verdad? lo cual no es poca cosa, si eso es así, si ellos dos se sientan a platicar, a dialogar, a delinear qué es lo que debiera de acontecer para el futuro de nuestro país, el resto de la sociedad debe estar enterada, ¿verdad? de que también tiene que poner su parte, ¿verdad? y luego empecemos a trabajar, hay otros países como el Japón, que usted sabe cómo hacen huelga los japoneses, trabajando más de la cuenta, ¿verdad? porque en esa forma obligan al patrono a bajarle los precios al producto que se produce adicional, ¿verdad? esos son los paradigmas, ¿verdad? y creo yo que el paradigma nuestro debe cambiar en ese sentido porque como le he graficado el tema de la lancha o del barco, ¿verdad? abriéndole esos agujeros, al final sí afectamos sin ninguna duda al capitán, pero también nos estamos afectando nosotros mismos. La iniciativa privada ha exigido realmente al sector político que se pongan de acuerdo y resolver esta situación viendo el plano de que la empresa privada es el mayor generador de empleos en el país. Sí lo ha hecho Ricardo de manera muy diplomática a veces, pero día con día al ver la situación que está manejando usted puede ver esos comunicados ya un poco más enérgicos, ¿verdad? que eso es lo que nosotros vemos de manera visual, pero también tenemos conocimiento de las diferentes pláticas que se han desarrollado con uno y otro contendiente por la Casa Presidencial en donde se les ha hecho ver, ¿verdad? toda la situación anómala que se está manejando en términos económicos del país, incluyendo el hecho de que indiferentemente el papel o el rol que le toque cada hondureño a cada hondureña a la realidad nacional todos, 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 todos estamos siendo afectados de manera negativa. ¿Visualizó la empresa privada esta situación antes de las elecciones? Bueno, ahí sí me gana porque como le digo yo de política sé muy poco, sin embargo creo yo que si lo pongo desde el punto de vista económico era algo de esperarse porque como le dije en algún momento hay muchos problemas enraizados en el país pendientes de solución uno de ellos que para mí es el principal es el tema del desempleo no puede usted aspirar a mucho cuando todos los días ingresan más personas especialmente jóvenes a esa población económicamente activa y que se gradúan y que esto y lo otro y a la hora buena ir a buscar un puesto de trabajo no existe esos son señales ¿verdad? el tema de la salud el tema de la educación muchos ejes transversales que no se han podido atender completamente ¿verdad? uno lo que puede ver son avances por ejemplo se venía ya registrando un control de la inflación muy importante el control del déficit fiscal muy importante hay una ley ¿verdad? que hay de responsabilidad fiscal eso definitivamente es histórico para el país porque en un tema como por ejemplo el electoral siempre fue una un uso ¿verdad? de que se 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 perdía toda la disciplina fiscal que se había tenido en los tres años previos para derrumbarlo en el cuarto año cuando entrábamos en procesos electorales hoy hay una ley ¿verdad? y eso es de destacar entonces todos esos elementos que hemos venido observando nos daban la impresión de que estábamos en el camino correcto de que podíamos ir avanzando de a poco por ahí también he escuchado algunas voces que dicen mira para que Honduras pueda apuntar ¿verdad? a una a una fortaleza de la economía hubiéramos de crecer entre un 8 un 9 un 10% algunos dicen hasta un 12% ¿pero con qué herramientas? porque el otro el otro caso es que si usted quiere ver una economía verdaderamente estructurada Ricardo son tres momentos el momento de la producción primaria ¿verdad? la agricultura ese tipo de cosas el trabajo en el campo pero también industrialización que es el segundo nivel ¿y a dónde ve industrialización aquí en este país usted? hemos iniciado el proceso para llegar al tema de los servicios que es el tercer nivel como por ejemplo el turismo pero parece que al equipo de fútbol le hace falta la volanteada ¿verdad? son temas ¿verdad? que están ahí presentes y que por lo tanto hay que ponerlos en la realidad nacional por lo tanto yo sin saber mucho de política le digo que a lo mejor si se podía ver una situación de estas lo que no sabíamos era cómo podía reventar una bomba popular como la que tenemos en la actualidad por lo que le vengo diciendo de esos ejes transversales que todavía falta mucho para atenderlos y solucionarlos bien al ex viceministro de comercio Juan José Cruz le agradecemos por haber ampliado este tema tan importante para nuestro país como es la economía y en este momento que se está viviendo políticamente pues el llamado es a la población viendo la razón de que la circulación del comercio tiene que seguir para que no vaya a darse ese impacto aquí en la gente de a pie como decimos la mayoría que somos los trabajadores y esperemos pues que la el sector político se ponga de acuerdo para que esto se solucione rápidamente le agradezco doctor por habernos acompañado y lo esperamos para otra ocasión muchas gracias Ricardo por su invitación y espero en Dios todopoderoso verdad que estas cosas anómalas que nos están presentando como sociedad sean rápidamente solucionadas buenas tardes a Elmer Espinal que está en controles y su servidor Ricardo Antonio Castillo ¿Cansado? Toma Seren Erbón Radio América presentó Doble Vía su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento